El director departamental de educación, Eudal Tejerina, realizó la importancia del Día del Maestro en la historia boliviana. Valoró el esfuerzo que realizan los maestros para cumplir esta labor en la actualidad. Además, recalcó que hasta lo que va de la gestión 2018, no se ha tenido paros ni otro tipo de protestas, atribuyendo a esto una buena atención por parte del gobierno al sector. El Día del Maestro es un día importante. Demandas van a existir siempre en el marco de la reivindicación, en el marco de mejores condiciones. La formación del maestro le da un nivel. Diferente. Antes el maestro era un técnico superior. Hoy con la ley se lo reconoce a nivel de licenciatura. Es darle un estatus de nivel al maestro. Hoy el maestro, para entrar a un aula o para acceder al cargo, necesariamente tiene que ser formado en las escuelas superiores o normales. No hemos tenido paros, huelgas, que en otras gestiones de muchos años atrás eran normales. Entonces, eso implica que es un reflejo de la atención que se ha dado al maestro y como sector. Por otra parte, la profesora Paola González informó que el proceso de aprendizaje para aquellos niños que presentan dificultades es un trabajo del día a día que requiere mucho empeño y constancia. Muchas veces estos casos son a causa de familias disfuncionales. El trabajo que en sí, el esfuerzo que colocamos cada día, no se refleja rápidamente en los niños. Más aún en estos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, en los cuales se ve un proceso todavía aún largo. Porque si bien nos vienen niños de tercero hasta sexto, hubiera sido lindo el apoyo de este primero. Y el proceso es por eso largo. A veces nuestros niños también tienen dificultades en la casa. Entonces, eso dificulta un poco el desempeño que ellos podrían dar en la escuela. En cuanto al tema salarial, existe una disyuntiva dentro del sector educativo, ya que por una parte señala el director departamental que el salario que reciben los maestros es justo. Por otro lado, la maestra Paola González su sueldo es muy bajo y que en su mayoría los profesores trabajan por vocación. La parte de salarial, hoy al maestro, si de repente hay algunas deudas históricas, son muy pocas y muy poco, pero al maestro se le paga por lo que trabaja, o sea, lo que el maestro siempre planteaba, hora trabajada, hora pagada. En cuanto a lo salarial, vemos que realmente en cuanto a la canasta familiar, es muy poco. Pero en sí, como somos profesores y la gran mayoría, bueno, pienso que somos de vocación, entonces nos damos todo por los alumnos. Y lo que me gustaría en este día especial de los profesores, decirles muchas felicidades a todos.